Estamos pasando aquí en el pabellón Europa una mañana de diversión, de fiesta, en la clausura del programa de mayores. Muchos mayores de la localidad de Leganés cierran con este programa, con fiesta, con demostraciones, todo lo que han hecho, todo lo que han sufrido y lo que se han divertido en este programa de mayores que ha puesto en marcha el ayuntamiento. Tenemos aquí con nosotros varios de estos mayores y también una de las responsables del programa y con ellos queremos charlar durante un minuto. Silvia, ¿qué te parece esta fiesta que se celebra? Pues me parece maravillosa porque demuestran que están en forma, que tienen ánimo y tienen habilidades como para seguir formándose, para seguir haciendo cosas y creando porque si lo han visto bailan fenomenal, se ríen, se mueven y entre todos crean un ambiente especial. ¿Cuánta gente se mueve, mayores, en este programa, en el Olimpia, aquí en el Europa, en otros edificios municipales? Pues mira, ahora mismo hay aproximadamente cerca de 3.000 personas, 2.700 y pico personas apuntadas, que vienen el lunes, martes, bueno, toda la semana, en distintos horarios. Hacen gimnasia, hacen mantenimiento, hacen natación, gente que se mueve durante todo el año, ¿no? Eso es, ya lo habéis visto. Hacen natación, hacen gimnasia, bailan, crean sus propias coreografías y siempre están en el día a día, en el hoy. Es donde tienen que estar viviendo aquí y haciendo cosas y participando de la vida. Bueno, y si les parece, vamos con los protagonistas. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Marta. Y, bueno, ¿cuántos años tiene? Bueno, tengo 70. Bueno, ¿y cuánto tiempo lleva asistiendo? Pues llevo ya como 10 o 12 años, llevo ya muchísimo tiempo. Y os digo una cosa, que desde luego esto nos mantiene, esta ilusión nos mantiene activos. Yo estoy encantada. ¿Y toda la semana viene? Tres días, tres días a la semana. Esto es fabuloso. ¿Y eso lo mantiene usted? Y a todos mis compañeros. Yo pienso y además aconsejo que lo deben de hacer, ¿eh? Porque verdaderamente, interiormente, te encuentras de a gusto y de feliz. Hablo por experiencia. Pero creo que a mis compañeros les pasa igual. Programa de mantenimiento de mayores. Un programa que sirve a la señora y a los señores. Porque a usted también yo le veo perfecto, ¿no? Claro, gracias a la gimnasia. ¿Cuánto tiempo llevamos haciendo este mantenimiento? 20 años mantenimiento. Lunes, miércoles, viernes. Y luego me apunta a todas estas cosas que hay. Bueno, ¿y qué tal? Sobre todo, esto también mantiene la relación con la gente, los vecinos. Con los profesores, los compañeros y de todo. Otra de las protagonistas, esta señora, que también yo la veo a usted magnífica, ¿no? Bueno, tengo ya 72 años casi. Bueno, pero usted viene muchas veces durante la semana, durante todo el año. Tres días a la semana y llevo siete años viniendo. ¿Y qué es lo que suelen hacer en estas clases? Variado. Variado. Lo mismo hacemos gimnasio, o sea, cuerda, que bola, que balón, que cualquier cosa. ¿Y esto? Es de todo. Y esto supongo que también le sirve, pues eso, pues esa relación con los amigos, fiestecillas, amistad. Porque me he quedado viuda y esto me está sirviendo de terapia. Otro de los protagonistas, también le hemos visto en esta demostración, ¿cómo se llama? Juan. ¿Cuántos años tienes, tocayo? 74. Pues parece que tienes 50 años. Eso es. Cuéntanos, ¿cuál es esa actividad que hace durante toda la semana y durante todo el año en este curso? Pues hacemos gimnasia, lo que nos dicen los profesores, luego después andamos mucho, nos damos muchas vueltas por el barrio y eso es lo que hacemos todos los días. Por eso estamos en forma. En una demostración como la que habéis organizado es muy difícil mantener los lugares. No, no es difícil, es fácil. Lo que pasa es que claro, siempre hay algunas personas que lo ven con más dificultades unos que otros, pero vamos, yo para mí bien. Hoy tarda mucho en mantener esa actividad de fin de curso. No, no hemos tardado mucho. Lo hemos hecho en un mes y algo o dos veces. ¿Y tú qué recomiendas a la gente que venga, no? A la gente mayor, claro. Bueno, yo ya llevo viniendo a esto bastante tiempo. Y fenomenal, ¿no? Muy bien y siempre que lo hagan lo haré. Bueno, pues estos son evidentemente los auténticos protagonistas que se nos van poniendo aquí con nosotros. Vamos a ver, usted también son profesores, ¿no? Ah, ella. Hola, ¿cómo se llama? Loli. Bueno, me llama Lolita, todo el mundo en la ayuntamiento. Pues Lolita, ¿qué es lo que hace usted? Pues soy la profesora de baile español y sevillanas en todos los centros de mayores del ayuntamiento. O sea, que es usted la responsable de la exhibición esta que nos han dado esto. Gente, ¿os ha gustado el tango? ¿Son muy difíciles los alumnos o no? Los alumnos a veces, pero se portan de maravilla. No se le va el ritmo. Que no, 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 no. De verdad que estamos con ellos orgullosos de tener este mantenimiento para todos ellos. Hay personas con 80 años que aún bailan y nos vemos muy jóvenes. Muy atribu, ¿no? Y yo ya tengo muchos años, ¿eh? Pues parece usted muy jovenita. Pues no, pues no la tenemos. Bueno, y también un alumno que se nos ha aquí sumado a esta tertulia. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Nicacio igual que el patrón de Leganés. Como ha dicho, no es santo. Él tiene sal y yo soy lo contrario. Y él tiene más de 500 años, ¿no? ¿Para quién le gané? Bueno, pero no se le conocía hasta que no he llegado yo. Ah, que no. Bueno, ¿y qué tal estos cursos de mantenimiento aquí? Esto es lo mejor que nos puede ocurrir. Por un lado estamos yendo a la gimnasia, que nos mantenemos bien. Y luego estamos yendo a estos cursos de baile español, de sevillanas, que vamos, ni los de 18 años tienen tanto salero, ni tanta salud como tenemos nosotros. Estamos que nos salimos. El maldicacio, esto de mente sana en cuerpo sano, además esto servirá para relacionarse. No hay que ver nada más que a nosotros. Yo en cuanto conozco a una persona ya soy íntimo amigo. ¿Por qué? Porque tengo la mente, igual que el cuerpo, abierto a todo. Porque te relacionas con muchísima gente, estás con todos. Con todos, si no vas de mala fe y vas de buen humor, es una maravilla tratar con la gente. Y claro, así se puede estar en la gimnasia y en los centros de mayores y a donde vayas. Y vas a divertirte y a hacer gimnasia es lo mejor que nos puede pasar a las personas de nuestra edad. Que la edad es muy pobre, porque yo tengo muchos menos años de lo que mi calva dice. Porque los años los tengo en mi mente y soy joven completamente, vamos. Soy una criatura. Y además suponemos que llamándote ericasio, pues más fama todavía. Fíjate que he venido aquí solamente por estar a la orilla de Silva, porque me parecía que merecía la pena. Bueno Silvia, ya para cerrar, suponemos que en los cursos estos para mayores, esto se va a mantener en el ayuntamiento. Hombre, por supuesto, es un programa estrella, pero por la vida que da la gente, ya lo habéis visto, es emocionante. Yo cada vez que les veo hacer los bailes o participar en los distintos programas, muchas veces se me pone la piel de gallina. Porque no sé, yo de mayor quiero ser como ellos, de verdad. Y yo como tú. Y nosotros también, queremos ser como ellos, estar como ellos, bailar como ellos y pasárselo también como se lo pasan ellos. Estamos en el Pabellón Europa, en la despedida de este programa de mantenimiento de mayores. Y esperemos que el año que viene volvamos a estar aquí con todos ellos, pasándolo también como lo estamos pasando. Muchas gracias.